El secretario del Tesoro, Steven Manushin, señaló que el nuevo paquete de alivio económico por la pandemia que está en discusión en este momento pagaría a los más de 17 millones de trabajadores ajustados al programa de ayuda federal el 70% de sus salarios únicos. La nueva cifra reduciría drásticamente los 600 dólares por semana que da el gobierno a quizás unos 200 dólares semanales. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, criticó este deseo de la administración Trump. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, el mundo ya reporta más de 16 millones de casos confirmados de coronavirus, mientras que aquí Estados Unidos registra más de 4 millones 200 mil y cerca de 147 mil muertes. En otros temas, durante el fin de semana se registró un aumento de las protestas por injusticia racial. Los manifestantes salieron a las calles en varias ciudades como en Seattle, estado de Washington, donde la policía aplacó varios focos y arrestó a 45 personas. Y en Portland, Oregon, las manifestaciones se intensificaron después de que el presidente Trump enviara agentes federales a pesar de que los funcionarios de la ciudad dijeron que no los solicitaron ni querían su despliegue. Y finalmente, la tormenta tropical Hanna llegó al sur de Texas con fuertes vientos y lluvias torrenciales, dejando a su paso varios destrozos justo en un momento en el que la zona se recuperaba de los rebrotes de COVID-19. La Cruz Roja de la costa del Golfo de Texas anunció que abriría más refugios con capacidad reducida para garantizar el distanciamiento físico de los afectados. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Natalisa Las Guaitero de La Voz de América.